Convierte tu calabaza en esta pedazo de torre de tortitas ultra esponjosas y así de gorditas. Cocínate a dos minutitos la calabaza en el micro y agrégala junto a los huevos, la harina de avena, la canela de polvo, el polvo para hornear, la stevia y bate que bate hasta que te quede con esta textura. Cocínatelas a fuego medio en una sartén antiadherente por ambos lados hasta que estén bien doraditas. Sácalas, ve poniendo una sobre otras, agrega tus toppings favoritos y aquí tienes esta pedazo de torre de tortitas ultra esponjosas y así de gorditas.